Argentina avanza. Economía. Programa Precios Justos. El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el plan que permitirá comprar a precios fijos durante 120 días. El acuerdo abarca 1.788 productos de consumo masivo en todo el país. Desde la aplicación Precios Justos se pueden reportar inconvenientes. Transporte. Pasajes de tren de larga distancia. El martes 15 de noviembre comenzarán a venderse los pasajes a Bragado, Pehuajó, Junín y Justodaract. La boletería virtual abre a las 6. Se pueden comprar tickets para viajar en diciembre, enero, febrero y marzo. Cultura. Red Federal de Teatros. Hasta el 31 de diciembre está abierta la convocatoria para adquirir equipamiento o adecuar salas de teatro. El Ministerio de Cultura y el Teatro Cervantes buscan promover una red de colaboración para el trabajo escénico. Argentina avanza.